Música Saludos y bienvenidos a Vamos a Compartir Intelecto y Corazón Antes de comenzar con el tema de hoy, los invito a suscribirse a mi canal y hacer un clic sobre la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo video Usted vale mucho Usted vale por lo que es, no por las cosas materiales que posee Usted vale por lo que lleva dentro, por lo que lleva dentro de su corazón, no por lo que lleva afuera Usted vale por lo que pueda ayudar al prójimo, no por el provecho que pueda sacar de él Usted vale tanto como quiera darse valer Todos tenemos el poder de volver nuestros sueños a realidad Todos tenemos un increíble potencial dentro Solo tenemos que sacarlo a flote Todos somos valiosos y tenemos dentro una gran fuerza capaz de cambiar nuestra vida y dirigirla hacia la conquista de los más altos y sublimes valores Es bien sabido que la desigualdad afecta el bienestar de las personas que viven en una comunidad o en un país y que también está íntimamente relacionado con la injusticia social que en situaciones extremas constituye una violación de los derechos humanos Todos los seres humanos somos iguales en dignidad, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna Todos tenemos las mismas necesidades de alimentarnos, de dormir, de respirar a la vez que todos reímos, lloramos, sentimos dolor o alegría y también soñamos con una vida mejor Pero también todos somos diferentes Porque no hay dos personas que sean exactamente iguales Todos sentimos, pensamos y nos expresamos de modo diverso Y tenemos escalas de valores, una ética y una moral que varían en dependencia de la cultura en que vivimos y el espacio geográfico en que nos movemos y existimos La diferencia es evidente, pero está en el individuo, no en el colectivo Cada persona es única e irrepetible y ahí está su riqueza Todos tenemos algo que es diferente, pero también especial para aportar Vemos la misma realidad, pero desde una óptica diferente Y compartir nuestro punto de vista, aunque diverso, hace que crezcamos Construyamos y obtengamos soluciones también diversas a un mismo problema Todo lugar donde alguien o algún grupo de personas son excluidos Se está perdiendo la posibilidad de desarrollarse Por eso es necesario más que tolerar, respetar y apreciar la diversidad Respetar que cada persona vea una misma realidad de forma diferente Sabiendo que no hay verdades absolutas, ni formas de hacer las cosas, ni mejores ni peores Que todo estilo de vida es válido Siempre que no atentemos contra la dignidad ni los derechos de aquellos con quienes compartimos nuestro entorno Es paradójico pensar que un estrato de la población juzgue y valore la forma de vivir y la cultura de los demás Cuando es este estrato el que actúa en base a prejuicio, discriminando y atentando contra la dignidad de las personas Sin ser verdaderamente conscientes de las consecuencias que para su ser tiene la exclusión ¿Alguna vez has pensado cómo es vivir excluido? ¿Cómo se sentirá una persona cuando día tras día camina por la vida como si fuese invisible? ¿Cómo te sentirías si nunca te dejasen participar, si nunca intercambiaran un simple saludo contigo? ¿Y si te privasen de los servicios y oportunidades que por derecho te corresponden? ¿Y si nunca te comprendiesen y escuchasen? No pretendo cambiar la óptica por la que cada uno mira al mundo Ni siquiera cambiar la forma de pensar y de vivir tanto de las personas con las que comparto cultura Como de las que viven de forma diferente Simplemente pretendo que se comprenda, que se escuche, que se respete Que sintamos curiosidad y admiración por la variedad Porque así abriremos multitud de puertas Porque así abriremos muchas puertas Que nos llevarán hacia el avance y el crecimiento individual y también colectivo Pero esto solo lo podemos conseguir juntos Creando, compartiendo, colaborando y conviviendo A gran parte de la sociedad les da miedo detenerse a ver lo que hay más allá de sus narices Se les ha dicho que es peligroso, que no es bueno y que ellos nunca van a pertenecer a ese mundo El mundo de la enfermedad, de la pobreza, de la discriminación sexual o racial Y lo peor es que ese mundo está al doblar de la esquina, por desgracia Pero hay que tener muy claro que la pobreza, la enfermedad y la discriminación No distinguen a los ricos de los pobres No somos conscientes de que cualquier día podemos estar al otro lado Hay que tomar conciencia Y más ahora con esta misma enfermedad que está rondando el COVID Si tienes hijos, seguramente has comprobado que cada uno de ellos es diferente del otro Tienen capacidades y tendencias individuales Además de un temperamento que les hace reaccionar de un modo distinto Ante una misma situación Es por eso que se habla de una educación que se fundamenta en la persona Que facilite su desarrollo personal y cuyo fundamento sea la libertad individual El niño debe ser tratado como una persona única Digna de respeto Con el derecho a evaluar su experiencia a su manera Con amplios poderes de elección autónoma Eso decía Carl Rogers Muchos tienen el falso juicio De que las diferencias entre las personas Son un motivo para mantenerse distantes Pero es que las diferencias individuales Nos hacen únicos Y en ellos se basa nuestra identidad Y más cuando desde las diferencias Podemos aprender A comprendernos Y a respetarnos Además de que al relacionarnos Con otras personas Muchas veces aprendemos De sus experiencias Que son distintas de las nuestras Y de ese modo Nos enriquecen Y también Nos ayudan a conocernos mejor Cuando tratamos de complacer A todo el mundo O nos adaptamos A como debemos ser Entonces estamos poniendo Nuestra identidad En un molde Que no es el que se corresponde Con nuestra naturaleza Y así perdemos La libertad de ser Porque cuando perdemos El derecho De ser diferentes Perdemos el privilegio De ser libres Y es que nuestra riqueza Está en nuestras diferencias En el hecho de que somos únicos Como ya les dije E irrepetibles Y de que todos Deberíamos ser Como realmente somos Y sentimos En nuestro corazón Con naturalidad Sin dejar que otros Nos digan Cómo debemos ser Vestirnos O proceder En este caso Me estoy refiriendo A las comunidades Sectarias De estudiantes Y a los grupos Socioeconómicos Y culturales Del cual procedemos Para lograr esto Ante una sociedad Tan cambiante Todos deberíamos Autoeducarnos Para así ir comprendiendo Nuestras diferencias Es así como adquirimos Las ideas necesarias Para analizar Y para cuestionarnos Amigos Cuestionar Es parte importante De nuestra capacidad De reflexión Para luego elegir Qué es bueno Y lo que no es Para nosotros Yo les invito A buscar Todo aquello Que tenemos En común Con los demás A que no se aíslen Ni se sientan Que no pueden adaptarse A ciertos grupos O a ciertas personas Verás que cuando Te valoras Entonces aceptas Lo que te hace Diferente del resto Y en vez de verlo Como algo negativo Aprendes a observar Tu belleza A verte como Un ser único Teniendo conciencia De lo valioso De las diferencias Podremos entender A las personas Y su identidad Así como Ver la riqueza De las diferencias Para que otros También las comprendan Las acepten Y las respeten Podemos ignorar Las diferencias Y suponer Que todas nuestras Mentes Son iguales O podemos tomar Las diferencias Entre ellas Y aceptarlas Y así llegamos Al final De esta charla Si disfrutaste De este video Deja tu comentario Dale me gusta Y por favor No te olvides De compartirlo Y para ver más videos De mi canal Haz un click Sobre el botón De suscripción Y también haz otro Clic en la campana De notificación Los espero La próxima semana Un abrazo a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!